Aunque hace tantos años conozco, y además soy consciente de que tolerado tiene que ser muy importante. Yo, en esta tarde, el miedo que le teníamos cuando los representantes de los ministerios íbamos a discutir con ellos los presupuestos, porque el dinero de ellos está como si fuera suyo. Yo estaba con una dificultad, pero con la realidad, muy bien orientado siempre. ¿Sabes cuánto te admiro y cuánto te rebro que hayas escrito este libro donde queda parte de tolerado de conocimientos en materia económica? Cosa que tiene bastante importancia, creo yo. Así que yo no tengo más que decir que es muy contento estar aquí con todos vosotros y que los diga lo que queda conveniente sobre su obra, su libro. Que no es su obra, su libro, es una parte de todos sus conocimientos que son muy extensos y muy profundos. Enhorabuena por tu libro y lo estoy preguntando. Bueno, pues, simplemente dos palabras, pues, para decir que la razón de publicar el libro este, la iniciativa partió de la Asociación Española de Contabilidad de Administración de Empresas por una causa muy fácil de entender, y es porque el profesor Barea fue fundador de la misma y presidente de ella durante 25 años, a lo mejor un poco largo. Naturalmente, pues, cuando él presentó su renuncia para continuar en dicho puesto, los miembros de la Junta Directiva entendíamos que se merecía un homenaje singular. Y para una persona, como su caso, el profesor, que ha escrito tanto y tan bien, fruto de su experiencia, nos pareció que con Pilar, no toda su obra, porque eso, inclusive, él lo entiende bien por razones presupuestarias, debería fuera de las posibilidades de la asociación, pero sí una obra que se mencionara. Bueno, pues, algunos de sus trabajos más importantes, será la circunstancia de que la práctica mayoría, vamos, o casi la totalidad, de los trabajos seleccionados se corresponden con sus intervenciones, sus discursos, en esta real Academia de Ciencias Morales de Política, como miembro de la misma que es, por eso, pues, nos ha parecido también una razón de peso el acercarnos a la Academia, para que, precisamente, en su sede, pues, fuera objeto de presentación la obra que AECA ha publicado en Lomeac. Y ya aprovecho para agradecer al presidente, pues, todas las facilidades de la Academia, todas las facilidades que hemos recibido a él, para que se pudiera llevar a efecto. Muchas gracias. Estamos encantados de que sea en la Academia, porque los que llevamos varios años escuchándole, sabemos de sus conocimientos, de su ilustración que expone que se puede practicar y demás. Muchas gracias. Bueno, pues, voy a dar un... Ustedes tienen el libro para ir ver todo su contenido, pero voy a dar una negra idea de los temas que contiene y analizaré después los que todavía, porque, claro, esto es una labor de ocho años, pues, quiere decir que hoy día algunos pueden haber perdido actualidad, no, 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 no. Pero unos cada vez tienen una, algunos tienen una gran actualidad, se discuten todavía, a pesar de que mi intervención es una academia mejor hace cinco o seis años, que se dieron. El libro recoge quince intervenciones mías, que son catorce intervenciones, contribuciones mías a la Academia, y uno, dos, y uno, dos, un curso que di para inaugurar el catorce congreso de AECA, cuando yo había sido el único congreso, el primer congreso, que yo no presidía, pues AECA me encargó, la de AECA, pues me encargó que yo diera ese discurso de inauguración, y también está recogido aquí. Yo he intentado agrupar estas intervenciones para tener una idea de cuáles son los temas que principalmente se abordan en la publicación. Como no podía ser menos, la cuestión de la estabilidad presupuestaria a corto y medio plazo contiene dieciséis, diecisiete, perdón, no, perdón, siete intervenciones mías en la Academia. Es el núcleo fundamental del libro, porque es derivado precisamente de mi discurso de entrada en esta Academia. Era estabilidad presupuestaria y tratado de la Unión Monetaria. Por consiguiente, nada tiene de extraño que después yo haya continuado dentro de la Academia aquello que sirvió, que el análisis que hice cuando ingresé en la Academia. Pero esa estabilidad presupuestaria no se limita en el tiempo al corto y medio plazo, tiene una amplitud mucho mayor, es el largo plazo. Y es uno de los problemas que hoy día existe en la Unión Europea, que son las cuestiones. La estabilidad presupuestaria está amenazada. Aparte de que algunos países a corto y medio plazo no están cumpliendo con el plan de estabilidad, la mayoría de ellos a largo plazo van a tener problemas muy graves por el punto de la protección social, especialmente en el tema de pensiones. Y ahí hay dos contribuciones mías sobre esta cuestión. Hay algunos temas de política económica. Hay tres intervenciones escogidas en el libro, incluidas en ellas las que hacen referencia al discurso que di para inaugurar el 14 congreso de AECA. Hay dos cuestiones de federalismo fiscal, dos intervenciones mías sobre balanzas fiscales y financiación de posibilidades autónomas, que son otros temas absolutamente de actualidad. Hay dos intervenciones de la Unión Europea, que todavía sigue sin cerrar todavía todas las fronteras de lo que debe ser la Unión Europea. Por consiguiente, creo que los temas, aunque sean de 8 o 10 años que llevo yo en la academia, pues sin embargo son de absoluta actualidad y algunos de palpitante actualidad inclusive en estos momentos. Pero como no puedo analizar las 17, las 15 intervenciones, pues he seleccionado de ellas algunas que son todavía de más actualidad. Son las siguientes. El sistema de pensiones público español, ¿eso no es viable? Y esto tiene varias intervenciones mías en la academia sobre esa cuestión. Demografía, los efectos económicos que los individuos van a producir, carga financiera, el crecimiento de la carga financiera como consecuencia del envejecimiento de la población, que los individuos van a tener en los pasivos, pero también el problema de los pasivos en España. Ahora tenemos todavía un envejecimiento dulce, pero a partir del 2015 entran los de la generación del Benigún, la gran explosión de la natalidad en España, pero que empiezan a jubilarse ahora, porque cumplen los 75 años. Bueno, y esto eleva enormemente, pues, los que pasan a pasivos. Y esto incide, por lo tanto, en el gasto de pensiones. Entonces, ahí hay varias intervenciones, pero yo he seleccionado una. Analizo todos los problemas que hay, pero hay una que se refiere a la cuestión de si es o no viable, y se analiza la viabilidad.